Me ruegan para ir, que si me ha pasado, yo me pondría en medio de los dos. Oye, sí, vamos, vamos, no pasa nada esto, es como... Sí, yo digo ya, pero me siento en medio de los dos, ahí sí, de una. Porque ahí, a menos que se besen pasando mi cara o algo así, pero no... Sale beso triple, güey. Mente su lengua y por el otro oído.